Tenemos bastantes problemas en el mundo, ¿no? Adelante de estos retos, piensa, bueno, me gustaría cambiar esa energía de tener energías renovables, pero es que no sé si quiero pagar más. Luego, como que me gustaría usar Linux o Signal Messenger en vez de Windows o WhatsApp, pero es que somos 2% de la población usándolo y no desarrollen software casi. La carta va a la basura. Entonces, estos retos me deprimen un montón, pero hoy día tenemos muchas posibilidades que nos ofrece el Internet 3.000 millones de usuarios conectados. Entonces, el crowdacting es un poco como el crowdfunding. Tú lo que haces es que te juntas con otros, por ejemplo, en este ejemplo, 100.000 personas y tú propones un compromiso individual, que tú, si llegan todos a firmar el acuerdo, tu compromiso, el sistema te avisa, mira, ahí hemos llegado al umbral necesario para que tú cumples con tu compromiso. Entonces, todos se cumplen con este compromiso. Entonces, vamos a un ejemplo concreto, el ejemplo de somenergía o de cambiar energías renovables. Pues Loian siente, bueno, no lo hago porque estoy muy ocupado, porque es mucho papeleo y no sé a cuál migrar, no sé si somenergía, si otro. Y siento que si lo hago tampoco va a cambiar nada. Entonces, viene una campaña de crowdacting a su puerta y toca la puerta y dice apúntate a la campaña, él se apunta y unos meses después le avisan que hemos llegado a nuestro umbral necesario para que esto se actúe. Un poco como Groupon en este caso, pero no tiene que ser todos los casos así. Él está muy contento porque gana todo el mundo, bueno, menos las empresas de la electricidad actual. Él consigue un mejor precio, facilidad para hacer el cambio porque hay mucha gente cambiando, entonces le hacen más fácil. La compañía de somenergía están contentos porque tiene cien mil nuevos personas y el planeta está contento también, ¿no? Qué alivio. Entonces, no sólo sirve para este caso, para hacer un Groupon, sino que para cualquier tipo de cambio social puede servir, como he dicho, para cambiar masivamente de una plataforma a otra cuando la única razón por la estamos en estas plataformas es porque estamos todos en estas plataformas. Entonces, si tenemos esta herramienta podemos cambiar a otras. Podemos hacer boycotts, podemos por ejemplo decir, mira, es que no me gusta nunca ver las estrellas, ¿por qué no un día cerramos todas las luces? ¿no? Y lo hacemos, ¿no? Cerramos todas las luces cuando llegamos a un acuerdo entre todos y al final las peticiones pueden tener algo atrás, es decir, en vez de decir al ayuntamiento no me gusten que los alquileres están altos o enviar una carta a todos los propietarios de Barcelona, pues podemos proponer una huelga de alquileres. Entonces, eso permite que el cambio social ocurra en asaltos en vez de pasos lentos. Esto es el CityWeb, si queréis más información. Muchas gracias. 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 Gracias.